Aplausos Aplausos Buenas tardes Cada vez que agarro algo, un micro, lo que sea, parece ser que lo rompo Pero en fin, no crean ustedes que por estar así me voy a poner a cantar como Julio Iglesias Aunque me gustaría Muy bien Queridas autoridades salvadoreñas Querido Padre Pepe Querido director de la Orquesta Sinfónica de Madrid de Teatro Real Queridos amigos, amigas, queridos todos La verdad es que para nosotros es una maravilla poder estar hoy aquí En este gran teatro que es el Teatro Presidente Veniendo detrás A la Orquesta Sinfónica Juvenil del Polígono Don Bosco Acompañados también de quienes han sido maestros ahora y que han venido de España Que son los miembros de la Orquesta Sinfónica de Teatro Real de Madrid Yo les pediría un aplauso para todos Pero ustedes, en España hay un dicho que es de bien nacido ser agradecido Y yo, a mí me gustaría empezar a agradecer a los maestros músicos que han venido desde España para una capacitación de los jóvenes músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Pólico Naromboso, que han venido desde España teniendo en cuenta además que no solamente se trata de un viaje largo, sino que es la cuarta vez que vienen aquí y vienen con una ilusión tremenda. Y yo soy testigo de ello. Es cierto que el año pasado, durante la pandemia, tuvieron que suspender presencialmente su presencia, pero ahora ya han vuelto a retomar su capacitación y su formación de los jóvenes músicos que tengo detrás y con los que además van a tobacar de forma conjunta. Una capacitación que han estado 15 días, desde por la mañana temprano hasta por la tarde, enseñando y mostrando nuevas técnicas, mejorando los instrumentos, haciendo una labor magnífica. Así que no tengo sino palabras de reconocimiento y agradecimiento a todos ellos que están aquí hoy y que están todos juntos mezclados con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Don Bosco. Por supuesto, también agradecer a la Fundación Arroz, que está detrás de los maestros músicos que han venido desde España en su financiación y muchas otras cuestiones más. Pero no puedo dejar de dar el agradecimiento al corazón de todo esto, a la organización de todo esto, que es la Fundación Iditra. Que de su cabeza visible, me conocéis bien, el Padre Pepe, una persona maravillosa. El Padre Pepe no solamente es el corazón del polígono Don Bosco, del proyecto, es quien ha estado detrás de la creación de esta Orquesta Sinfónica Juvenil. Y lo ha conseguido. Y ha movido Roma con Santiago, pero ha venido aquí a hacer descapacitaciones, ha venido a España, ha venido... Y ha sido... siempre está luchando para conseguir integrar a los alumnos que tienen en las artes y en particular en la música. Porque la música es un elemento esencial para el ser humano. Es un elemento que permite, además, la integración de distintas comunidades. Y a eso se dedica el Padre Pepe. La integración de comunidades en su zona, a través del desarrollo, a través de la educación, a través de la cultura y, por supuesto, del empleo. Y, por supuesto, fomentar todas esas actividades es un elemento esencial para la convivencia. Y eso lo ha conseguido el Padre Pepe. Muchas gracias de nuevo, Padre Pepe. Y muchas gracias... ...también a los jóvenes músicos que están aquí. Porque, por lo que yo tengo entendido, están realizando esta escapacitación, esta formación, con una ilusión enorme. Y eso significa que van a tener un futuro muy importante gracias a la música. Estar en la orquesta sinfónica, estar en el grupo, en el mundo del arte, es el reto del desafío de crecer siempre. Fíjense, el reto para nosotros, saldescianos educadores, es ofrecer una calidad en la educación máxima y, al mismo tiempo, gratuita. No podemos permitirnos, darnos el lujo, que solamente accese a una educación cultural, del área que sea, solamente aquel que pueda pagar. Gracias a Dios, esto lo estamos haciendo gratuito. No es fácil llegar a ese nivel. Primero, fíjense, los españoles estos, que representan a la orquesta sinfónica de ópera del Teatro Real de Madrid, que, por cierto, el año pasado, recibieron el reconocimiento de ser la orquesta de ópera mejor del mundo. Esto no es cierto. Al inicio, eran 150, 150 orquestas sinfónicas juveniles, a nivel mundial, y ellos enviaron a una personeta, aquí hay una música, que fue la que vino a explorar, yo no sabía de qué se trataba la vaina, y entonces ella estaba hablando con todo el mundo, decía, estas muchachas, puedes hablar con ellos, ella hablaba y hablaba. Esta muchachita es una de las mejores frutistas de toda Europa, y está aquí sentadita, bien sentidio. Lo que quiero decir con esto es la calidad que estamos ofreciendo gratuitamente a El Salvador. Y lo lindo fue, lo lindo fue, lo lindo fue, que de los 150 países se dijeron a El Salvador, que es como para darles las gracias, y seguimos con esa calidad. También, ahí está, está, ahí está la gente, lo que más le pusieron delante de los salvadoreños. Gracias a ella, por culpa de ella, se quedaron con El Salvador. No se fueron ni a Haití, que era uno de los preferidos, ni a Costa Rica, los chicos se los querían llevar, sino que se quedaron, pucharon la llanta con nosotros. Enhorabuena, mira, la tuviste, buen olfato. Bien, fuiste. Estas cosas pasan así, yo tengo que reconocerlo. El árbol, el bosque, crece en silencio. Lo maravilloso, lo extraordinario, es ver a ese gigante como va creciendo. ¡Se nace ruido! ¡Se nace ruido! Algo así ha sido todo este bullicio, el silencio, de la música, del teatro, de la danza, de las artes plásticas, que estos muchachos están analizando con una calidad máxima. Ahora, en Machirada, esperamos, yo, mediante el próximo año, por la Don Bosco, dar un rinco ya a licenciatura, homologando estas carreras con carreras europeas, para no quedarnos al rinconado. El arte es comunicación, es siempre crecimiento, es siempre trascenderse, superarse, eso lo queremos también para los buenos otros años. ¡Qué lindo la solidaridad! De esa manera crecen, creen que se desarrollan los buenos. Bueno, vamos a ver si son buenos, vamos a ver qué me merecen a ustedes esta gente. Y repito, intentemos gozar. Es una gozada lo que estos muchachos, desde las cuatro áreas, están ofreciéndonos esta tarde a todos nosotros. Enhorabuena, adelante, El Salvador, unidos. No hay nada que se nos haga gigante o insuperable. Enhorabuena a ustedes y gracias por su asistencia. ¡Que la vuela! Solo quería decir una palabra. Hay una institución que siempre nos ha apoyado en el saludo, y es la embajada de esta grupo, David Osofán. ¡Gracias! 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 Para sentir felicidad Algo al lugar que San Miguel de Carnaval Pobre y rico, de joven, y viejo, y medio, y feo, y chero, y medio, y fruto, y dejo, y macho, y muy alto, y bajo todo es igual San Miguel de Carnaval ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hacen las sombrillas de la niña que pisaron las sombrillas de la niña. ¡Rápido baja las sombrillas de la niña! ¡Uy! ¡Qué barba! ¿Qué? ¡Primor! ¡No hay otra! ¡Y ahora! ¡Niña, no hagas! ¡No, no, no! ¡Bien, no! ¡Qué te mala suerte, niña! Con la rabita de San Bartolomeo y la barita de San José, y la santa rabita de Cabrera, en el mío, respírate, respírate. ¿Qué ibas a decir, ama? Pero no dije nada. ¿Con quién vas? Oiga las palabras. Dí con el novio. El novio tenía algo que hacer. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué ronda? ¿Qué más nos recogen a los talleres de los trastornos? La pared. Siento, te trato. Los engares, mi colcha. También quiero suspirar. Ay, amiguitos. Ay, mamá. ¿Quién nos recoge? Dos ojos que ponen blanca a las sombras, cuyas que están ya son barras, donde duerme la aurora y a pesar de negra, son dos tardes, son amiguales. Con una cinta al suspiro. Ay. Dichosa tú. Dichosa. No me engañen, te dicen siempre los rumores de vosotros. Los rumores son para el saco, para mí. Ya se me dio hacia las rolas. ¿Los rumores? Empieza. Los rumores son coronas. Granada, calle del Tiro, donde viven las monoras, las que se van a la alaca, las tres de las cuatro sonoras. Una vecilla de verde, otra de mar, y la otra con un corte de escoteco, tinta, hasta la pola. Las que van a las de garza, las que van a otras palomas, abrió por las alameras y felinas misteriosas. ¿Hay que ocurre esa alhambra? ¿A dónde irán las monoras? Deja que el rumor es fiesta sobre granadas y solas. ¿Tenemos novio? Digo la verdad. El Cádiz de Escarza tiene nuestras camisas de novia. Pero, la noche nos gusta. Con calle de sobra. Nos subimos a la alhambra, las tres y las cuatro solas. ¡Argada! ¿Por qué? ¡Ay! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Con cierto, hemos venido a estos chicos de, por este lado están los de tercer ciclo y ahí están los chicos de bachillerato. Tenemos también escultura, aparte, ¿verdad? Tenemos ese gusto que se ha estado haciendo simultáneamente. Lo ha estado haciendo un chico de segundo año de bachillerato vocacional en alta plástica y tenemos también una chica de alta plástica primer año. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.